¿Te gustaría cambiar tu estilo de vida? Según lo que ganamos y en qué trabajamos, nuestra sociedad se divide en tres grandes grupos muy desiguales. Los millonarios, que concentran más de la mitad de la riqueza mundial. Los empleados y parados. Y los empresarios y emprendedores. Si perteneces al primer grupo, enhorabuena, eres rico y no te interesará lo que te vamos a contar. Pero sigue viendo este vídeo porque puedes contárselo a un amigo que no tenga tanta suerte como tú. Si perteneces al segundo grupo y estás a gusto con tu vida y tu sueldo, te felicitamos también, pero sigue atento porque podrías dar un buen consejo a quien no se conforme con lo que tiene. Si te gustan los retos, si estás siempre informado y te anticipas a los hechos, si eres una persona creativa y te gusta perseguir tus propias metas, entonces tú eres un emprendedor. Pero, ¿no sientes que tu futuro es incierto? ¿Quieres salir de la crisis y dar un giro a tu vida? Entonces escucha atentamente lo que te vamos a contar porque te puede dar la clave del cambio. Hablamos del Network Marketing, la mejor opción para tener tu propio negocio y obtener ingresos extras con una mínima inversión. El Network Marketing o Marketing Multinivel es un sistema de venta directa donde la empresa fabricante elimina los altos costes tradicionales en publicidad y sus canales de distribución, mayorista, distribuidor, minorista, comercio, servicio de postventa. Repartiendo todo este ahorro entre sus clientes que se convierten a su vez en promotores o distribuidores. Tú puedes ser uno de ellos, ¿cómo? Haciendo otros clientes y convirtiéndoles a su vez en distribuidores o promotores. Cuanto mayor sea tu red, mayores serán tus beneficios. Un ejemplo muy sencillo. Has cenado en un restaurante y te ha gustado mucho la comida y el servicio, por eso se lo recomiendas a tres amigos. A tus tres amigos les encanta y al cabo del tiempo se lo recomiendan a tres personas más. Imagínate la cola del restaurante si todos hicieran lo mismo. Y te preguntarás ¿Cuáles son las ventajas frente a un negocio tradicional? Escucha atento. En el Network Marketing la inversión es mínima y por tanto el riesgo. La actividad se puede desarrollar a tiempo parcial sin interferir en tu vida cotidiana. Olvídate de horarios y jefes y dedícale más tiempo a la familia y aficiones. Y no importa tus estudios, sexo ni experiencia. Lo importante es que seas constante, dinámico y creativo. Además, la industria del Network Marketing tendrá un desarrollo acelerado durante los próximos 10 años. En la actualidad existen más de 2.000 empresas de multinivel y con más de 90 millones de personas desarrollando su propio negocio. Aquí ya quieres formar parte de esta red. Pues toma nota de las claves para triunfar en el multinivel. Elige bien la empresa con un producto líder y un mercado en máxima expansión. Usa también Internet para crear tu red de consumidores. La clave de este negocio son las relaciones humanas. Por lo tanto, será fundamental la formación que te brinde la empresa promotora. Imagínate que ya perteneces a una empresa de Network Marketing. Después de un mes en el negocio, has conseguido 5 clientes que les interesa también ser distribuidores. En el segundo mes, tus 5 clientes han invitado a su vez a varias personas, consiguiendo 5 más cada uno. Ya tienes una red de 30 miembros. Si los siguientes meses los nuevos 25 miembros consiguieran 5 invitados más, tu red tendrá 130 miembros. Verás que se produce un efecto multiplicador. Y lo más fascinante es que cobrarás comisiones por tus ventas directas y obtendrás residuales de cada persona de tu red. ¿Te imaginas el espectacular crecimiento de tus ganancias? Si has entendido bien todo lo que te hemos contado, habrás llegado a la siguiente conclusión. El Network Marketing es el mejor vehículo para alcanzar tus sueños y tener el tiempo suficiente para disfrutarlos. ¿Estás preparado para un cambio?